Día a día nosotros vemos las ocurrencias de Morena, precisamente ayer vemos un partido resquebrajado, un partido que a dos años de haber asumido el poder no tiene ni idea qué hacer con él y mucho menos cómo planear un desarrollo para nuestro país y sobre todo para Ciudad Juárez. Vemos las peleas, vemos gente adelantándose a los tiempos electorales. Este fin de semana precisamente dos suspirantes al gobierno del estado tuvieron encuentros aquí en nuestra ciudad. Y pues para eso también es este aviso, decir que antes de que ellos se adelanten tienen que cumplir con su responsabilidad constitucional y no venir con ocurrencias a querer figurar para poder posicionarse ante la opinión pública. Dale la bienvenida para este episodio.